Viene que te invita, ven asiento yo por ti, porque tú te vas mi amor, en la voz de Gran Saico y su nueva generación de la cumbia. Viene que te invita, ven las juntas de la cumbia, ven tu amor es mi amor, en la voz de Gran Saico y su nueva generación de la cumbia. No te crees tan buena, ¿por qué me pagas así? Diga, buena, cuando no vienes a vivir Diga, buena, cuando no vienes a vivir Vete, siento yo con ti 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 Viene, siento yo con ti, Kevin Porque tú te vas La gente del volante La gente del celeste Vete, siento yo con ti Vete, siento yo con ti No te crees tan buena, ¿por qué me pagas así? Diga, buena, cuando no vienes a vivir Diga, buena, cuando no vienes a vivir Yo sin que te perdí, de siento yo con ti Vete, siento yo con ti Vete, amo, yo no te quiero Mi cariño y mi bombo Buenas Choco Yo te he dicho que yo te he dicho me necesito yo por ti Venga pa' cantarte papá Venga porque yo te he dado mi cariño y mi papá ¡Terror! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué horror! ¡Yulino! ¡Yulino! ¡Ay, qué horror!